saludos cordiales señoras y señores la compañía puertorriqueña de transporte escolar son él se convertirá en la primera compañía que operará guaguas escolares que funcionan con energía eléctrica completamente eléctrica en puerto rico luego de que fuera seleccionada por la agencia federal de protección ambiental como una de las compañías dedicadas al transporte escolar en eeuu que recibirá apoyo económico por parte de la agencia federal bajo el epa client school bus rebate program para adquirir las primeras 25 unidades eléctricas que circularán aquí en la isla así lo dio a conocer ricky rodríguez presidente de esa empresa al informar que en el día de hoy recibió la notificación oficial de la agencia federal lo que permitirá adquirir 25 unidades de ese tipo para brindar servicios estudiantes de escuelas públicas y privadas aquí en la isla hemos recibido con gran regocijo y optimismo la notificación de la agencia federal epa que es la agencia de protección ambiental ya que la misma es consona con nuestro compromiso con puerto rico y la protección del ambiente todos los niños merecen respirar aire limpio gracias al programa clean school voz de la epa vamos a reemplazar 25 unidades diésel por autobuses escolares eléctricos sostuvo el empresario mediante un comunicado de prensa actualmente el transporte snell ofrece servicios de transportación a 252 rutas en 10 municipios de aquí de la isla rodríguez recordó que en la actualidad su empresa construye un centro para servicio y adiestramiento para mecánica en tecnología de futuros tales como eléctricos y vehículos autónomos en el sector corujo de bayamón esto con miras a adiestrar a las personas de la industria automotriz que requieren o requieran y deseen adquirir destrezas para reparar vehículos y camiones eléctricos enhorabuena lo dijo junior muñiz restaurante deleite en el cian si profesional plaza barrinas yauco 7 8 7 9 8 7 80 88 café bakery en calle 25 de julio yauco 8 5 6 82 69 m y m auto service comercio final yauco 2 6 7 31 36 el desvío 1 detrás del ñato ramírez yauco 8 5 6 22 15 papa de leite en yauco plaza 1 9 39 4 15 73 91 el desvío número 2 carrera 116 lajas 8 27 84 22 gemelos autopark sector 4 calles yauco 9 13 00 00 autopark sector 5